¿Qué es lo que esperan ustedes de ver mañana en el partido contra Guatemala? Siempre los rivales del área tienen ciertas características muy puntuales, hemos tenido muchas experiencias contra ellos, esperamos ver sin duda alguna una mejor versión de nuestra selección, de los últimos fogueos que tuvimos, ese ha sido el objetivo desde que inició esta fecha FIFA, de poder trabajar con el grupo, de tener una mejoría bastante alta en relación a los últimos fogueos que tuvimos. ¿Cómo se encuentra todo el equipo? ¿Está todo bien y listo para el partido de mañana? Sí, el equipo está al 100%, deseoso de que el partido inicie, al igual que el cuerpo técnico y con una gran disposición para una vez más poder representar al país. La última vez, Amelia, que estuvo en el Estadio Nacional con un partido de la selección, ¿era asistente? ¿Es su primer partido como entrenadora? Sí, estuve en marzo del 2013 en la final de Juegos Centroamericanos y es la primera vez que tengo la oportunidad de ir en el estadio más bonito que tenemos en el país. Personalmente, también esa experiencia en el banquillo o en un estadio que es la casa de las selecciones nacionales también. Bueno, yo creo que es una bendición, que me regala la vida, que me regala el fútbol de poder dirigir en un escenario como este. La verdad es que muy deseosa por el partido, por todo lo que hemos trabajado y demás, pero también yo creo que va a ser una gran experiencia para todo el grupo, no solamente para mí el poder estar compitiendo con la selección, ya como lo decía, creo que el escenario, a pesar de no ser tan viejo, de tener solamente 10 años, de un lugar donde se han vivido tantas alegrías para las selecciones y bueno, entramos en la historia una vez más como selección en el estadio nacional. Y por último, Amelia, justamente ¿qué espera ver de la selección, teniendo en cuenta que es un partido muy importante, amistoso, teniendo en cuenta la ruta eliminatoria de este año? Bueno, es un partido amistoso, sin embargo nos lo tomamos con mucha seriedad, esperamos ver una selección sumamente competitiva de parte nuestra, una selección que tiene claro que este es el parámetro de los rivales, porque tienen características similares, Centroamérica, el Caribe y demás, esperamos ver una selección con una mejor versión, esa es la verdad, de lo que pudimos ver de los partidos ante México, a partir de la autocrítica, de la mejora, de la evaluación que hemos hecho y a partir de ahí pues ya valoraremos de manera individual, colectiva, grupal, al resto del grupo, pero sí muy contenta de tener una nueva oportunidad y agradecida porque estos fogueos definitivamente son los que realmente nos hacen crecer y ver los puntos de partida para seguir trabajando. Pues sí, creo que es una bonita experiencia que se nos está presentando, y más en esta cancha que ya teníamos bastante años de no poder jugar, y bueno, yo creo que aprovecharlo al máximo, sabemos que nos vamos a enfrentar contra un equipo que no nos va a hacer nada fácil, pero es eso, aprovecharlo porque lo que viene está bastante fuerte. ¿Qué se puede encontrar o ya más cerca al partido, qué se puede encontrar de mañana de Guatemala? Pues a lo que hemos, bueno, que hemos tenido charla, la verdad, que son muy guerreras, por decirlo así, o sea, van a todo, y yo creo que en cualquier equipo que uno se enfrente al rival, pues es eso, no van a dejar nada fácil, pero como te digo, sabemos a lo que venimos y es aprovechar mucho esta oportunidad. Stephanie, un poco ya de los últimos detalles que se afinaron hoy, ¿verdad? ¿Ya está lista la selección para el partido de mañana? Sí, creo que, bueno, hemos tenido también charla técnica y lo hemos trabajado también en cancha, y ya tenemos más o menos una idea, creo que hemos cambiado un poco eso, bueno, la profe ha hecho un poco de cambios, pero bueno, acoplarnos a lo nuevo, yo creo que todas estamos bastante bien con eso. ¿Les emociona jugar en el estadio nacional nuevamente? Sí, bastante, bueno, esta sería mi primera vez acá, hace mucho que, bueno, que no juego en esto, y es eso, aprovecharlo, sea que juegue los minutos o no, igual creo que es una linda experiencia y todo va sumando. ¿Te ilusiona poder jugar mañana, así no haya público, pero te ilusiona jugar en el estadio nacional? Claro, o sea, como te digo, con esta pandemia casi no hemos tenido oportunidades, y yo creo que, bueno, siempre portar esta camisa es un orgullo y una ilusión, y yo creo que es eso, esa felicidad, yo creo que la tenemos todas de querer jugar. ¿Cómo te has sentido estos días con la selección y volver otra vez a estos entrenamientos que son bastante fuertes? Bastante feliz, la verdad, te hace mucho que hacía falta, creo que también recargar energías, y nada más lindo que estar en casa y jugar en casa. Yo creo que, bueno, no sé si todas las compañeras están, pero yo al menos en lo personal estoy feliz, creo que todas.